Quiero ser y adorar, y cuando piense como he sido Y hasta donde me has caído, me asombro de ti Y no me quiero más Y no me quiero más Yo quiero enamorar más de ti, te enseñaré a amarte y a vivir Con forma justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Con todo lo que sigo te lo doy Y hasta aquí hemos llegado, todo lo que sigo te lo doy Y no me quiero más Yo quiero enamorar más de ti, te enseñaré a amarte y a vivir Yo quiero enamorar más de ti, te enseñaré a amarte y a vivir Con forma justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorar más de ti, te enseñaré a amarte y a vivir Con forma justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti, te enseñaré a amarte y a vivir Con todo lo que sigo te lo doy ¡Gracias!